Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos una vez más en otro video para mi canal, esta vez como todos los martes con una nueva partidita de una partida en un modo de juego que no suelo jugar mucho como es botín o saqueo como lo conozcan en sus países normalmente nosotros vamos a jugar el royal pero como saben estuvo el evento de halloween y a mis amigos y a mi no nos gustó para nada el evento no vemos nada de noche, la verdad es que el modo está bastante mal, así que como estábamos ahí chileando, echando relajo y eso decidimos pasarnos a botín para terminar de jugar porque como les digo el modo de noche no nos gustó nada y pues ahí me tiró una partida, ese día jugamos dos partidas nada más y después nos desconectamos la garganta ese día tiramos nada más dos partidas y después nos desconectamos y en una fue victoria y en la otra me hice un récord de bajas que no había hecho en botín porque también es un modo que no juego mucho, hoy les voy a compartir el récord de bajas y seguramente en unas dos semanas les comparta la victoria para que también haya la gente que le gusta ver este modo de juego que juegan mucho, esto que yo sé que son muchísimas las personas que juegan saqueo pues puedan ver como jugamos también nosotros el mismo escote toda la vida pero jugando saqueo, así que les dejo la partida, son 24 bajas, está muy top recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales que las estoy dejando aquí abajo seguirme en mi canal y activar la campanita para que les avise cada que subo un video y muchas veces por verme cracks una para Fabián la meta es eliminar al objetivo de la recompensa no mames objetivo UAB enemigo arriba hostiles entrando al área ¿Quién te mató bebé? un güey que viene aquí, este enemigo marcado el objetivo de la recompensa cayó, bien hecho hostiles entrando al área, vigilen el cielo esta madre se le están ultralareando lo tengo hay que meter de noche enemigo entrando en el área está cayendo, paracaídas arreo de ustedes, arreo de la espalda parece que acabas de matarme no mames ya no soy un cabrón no mames, me voy a bajar hijo de tu perro que pedo con tus carpetas de putitas que te pasa ahí feliz, que te pasa no mames si quieres ahí quédate en la selva Alex no hay pedo no no soy yo, puede ser bebé no mames bebé si yo sabes que estás pero agresivo no mames no mames como se cancela la animación de cargar la cancelé un putero de veces y no la deja de hacer enemigo marcado acción de despecho soldado enemigo acercándose hostiles entrando al área, vigilen el cielo no mames, no me dejan agarrar las placas ni tampoco me dejan agarrar las placas helip同andidati vengan agarrar no mames, no ma mames, no ha de cast Warrior que onda Cadillac, como andas? hace 10 groserías eso no, que paso papi? si no dices groserías uno no se puede acertar al gusto que es enemigo entrando en el área no, ya cuando juegas saqueo ya no puedes no, no puedes hacer nada ah si un brima 8 ah si no arreglaste el audio del juego si, si, si Creo que eres tú, Saúl, el que tiene ahí problemillas Ahorita me estaba viendo Flex y me dijo Ya, tío, va a sobrar, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo No, estás puto No, bro, no se escucha en el stream No, no se escucha, te odio tu voz No, me da un chico de güeyes hacia allá, güey Sí, güey, ya mandé al Alfredo y al Es que ya no puedo estar seguro que se escuche el juego Porque escucho mi juego, güey Ah A ver, déjame Que les pido un favor Ahí me dijo Flex, va a sobrar ¡Ah, no! ¡Qué rushada les estoy metiendo a estos güeyes, eh! Ah, neta, no se escucha el audio Ahorita lo chequeamos, papi ¡Ay, güey, ya ni volé, güey! ¡No, mames! Ahí tenías a los 12, güey No, mames Iba por uno y el otro no lo había visto, güey UAB enemigo arriba ¡Ya nada lanzada! ¡Ah, no mames! Enemigo entrando en el área A la verga ¡Alto acá de racimo, enemigo! ¡Cúbrete! ¡Hijoles! ¿Quién entra con un RPG en una casa? ¡Qué nomás! ¡Ayúdame, Fabián! ¡Fabián, ayúdame! ¡Ah, fue el que me puteó, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por aquí! ¡Wey, ríndanse ahí, güey! ¿Por qué se esperan a que los maten? Porque el Fabián estaba bien cerquita ¡Ríndanse ahí, güey! ¡Toma en el techo rifándose, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡En el techo no! ¡No, ya está, güey! ¡Toma en el techo, güey! ¡No hay casa de llegar al techo, güey! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Sucra! ¡Otra la verga! ¡Sucra! ¡Sucra! ¡Ya viste, chica! ¡Ya viste, chica, güey! ¡Ya viste, chica, güey! ¡Que se ha atorado con un pendejo, güey! Que se abatió ¡Va! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Ay, puto! ¡Enche frutos con su escopeta, güey! ¡Sí, güey! ¡Tengo 30 jugos, Saul! ¿Ya se escucha? Sí. Tienes que hacer el soporte, eh. Entra, entra, entra. Se me quedó una bala, güey. Mamá, me saliste tu puta pistolita ni mataste a nadie, güey. No seas, cabrón. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Qué pedo con el güey del RPG, güey! ¡No mames! Nada, carnal. Nada. No te la sabes. ¡Pendejo! No estoy atrás de ti, mijo. No hay de qué preocuparse. Qué pendejo lo quiero matar, güey. Es el que no me dejó caer dos veces. Objetivo de la recompensa activo. Derríbalo. Ahí, Alex. ¿Arriba ya lo mataste? No, se te bajó. Ya, güey. No mames. Esos son los del dinero, eh. Ese que marcaron. Hay que lootear ese dinero. Explorado. El objetivo de la recompensa... Ya, como yo lo maté. Ustedes se robaron mi lana. Pucho puto. Lo tienen todo el dinero. No hagas de pedo. Enemigo entrando en el área. Van a venir a querer recuperar lo suyo. Vamos por la otra bolsa, ¿no? Ah, pero ese está en super. En movimiento. Ahí viene. Ahí salienta, güey. Tras de mí, van a verga. Eliminados. Ah, bueno. Pues levantenme, ¿no? Atraste, Alfredo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me pegan, me pegan, eh. Ya tiraron a Alex. Ya ve, eh. Espérame, espérame. Ya me mataron a mí también, güey. Estamos con más de lana, güey. Bueno, traemos mucha lana encima. Que no te maten, me apruebo. Que no te maten, me apruebo, eh. Que no te maten, me apruebo, eh. Enemigo entrando en el área. ¿Aguien no puede llegar a venir, eh? No, Carmen. No, Carmen. Amigos. Amigos, traigo 180 mil pesos. Métete a la concesionada, Alex. No me dejan por la escala, por el pinche topecito que tengo aquí, güey. No mames, se mueve el paso hormiga este güey. Yo conduciré. Ayuda, eh. ¿Puestones? Apriendo. Verga. Hay un chingo en este techo. Me voy. Alguien me enferio. Alguien me enferio. Al techo, güey. Al morado. Hasta nunca. Lootea ese techo, Alex. Acabo de matar uno ahí. Avivado. Para que nos mande. Solo al geo del ciluero. Maento de Mira, un chingo de lute ahí, güey. Un chingo de dinero. Suelte, suelte. Ahí。 Un solo. Acabo de matar a un güey que dejó un chingo de dinero. Ayuda. si lo agarraron ese dinero? si pero si que dijeras ah pues yo vi que solto como el resto enemigo marcado soldado enemigo acercándose ¿no le ataron a ese? para Melich no me dieron tambien wey estaba arrepando como en frente puta ya nos morimos tirnense wey Tina no puedo yo estoy en el cubito ya me quedo tambien en el cubito pero ah viene mi primo alfredo a revivirme yo soy picho alfredo veintiun bajas molestos que fuiste tembilo mientras yo estaba ganándome un poquito pense que me iba a agarrar los que nos hace ¿Ahora ya se vuelve a aprender a rushear? Y ya nos vemos aquí ¡Alcanzaron! ¡Quiente dispara a tiras las placas we! Llega uno por abajo Alfredo eh ¡Ah no! ¡Qué pedo! ¡Ah no mames! ¡Qué pedo! ¡Hijo de terra! ¡Ok! Soldado en vivo ¡Ya me lo chingue al puto este! El del techo de super está mami mami el palo ¿no? Por ahí hay uno Y quién me robó esa baja El bebé hijo de perra ¡No mames! ¿Es yo? Si wey Yo lo mate pendejo chinga ¿Quién es el sniper que no está Javián? ¡Ay me caí! ¡Está como guayni! ¡Ya me caí! ¡Me cubro! ¿Cómo se te ocurre? ¡Ah! ¡Falú! ¡Falú! ¡Para que caíte! ¡Si! ¡Tape! ¡Para que caíte! ¡Para que caíte! ¡Se acabe! Una competencia, ¿no? A ver quién hace las dos camadas. Va, 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 va. ¡Vambi!